El INGUAT presentó el plan de acciones que realizará previo y durante la semana mayor para este 2023. El proyecto o el plan de acción se estructura desde la atención que brindamos desde el Departamento de Asistencia Turística, toda la parte del apoyo de las hermandades por parte de las religiosidad guatemalteca, así como las campañas de promoción nacional e internacional para la visitación a nuestro país. Dentro de los destinos más visitados se encuentra Antigua Guatemala, Retaluleu, las playas del Pacífico, Petén y Ciudad de Guatemala, por el atractivo de las procesiones y religiosidad en nuestro país. Tenemos algunos destinos turísticos en donde sí tenemos, según nuestras proyecciones, una ocupación hotelera del 100%, es el caso de Antigua Guatemala, Petén es otro, Retaluleu, en donde sabemos que este año específicamente va a ser muy importante para la reactivación. Nos encontramos en un proceso de reactivación económica post-pandemia y la Semana Santa del año 2022 fue muy satisfactoria y esperamos que este 2023 no sea la excepción. Autoridades del INGUAT esperan un movimiento de 3.400.000 visitantes nacionales e internacionales que representan una derrama económica de más de 2.600 millones de quetzales. Diario de Centroamérica, Las Buenas Noticias, también se cuenta.